Vamos a empezar con ese tema, porque ya se acabó el Taka Taka, ahora viene el Taka 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 Vamos a invitar a velar el nuevo Taka Taka 2023 Bienvenidos a la Galáctico Manía Vamos, vamos, vamos a bailar, sabroso papi Guapo TV y su lente cachondo Mira güey, por eso trajimos a un sumo de temas para que la gente nada más se quede bailando Vamos a invitar a bailar al centro de la pista que nos dice la cumbia lorana El nuevo líder Vamos, vamos, vamos Vamos bailando, vamos gozando, puro pero puro Galáctico, galáctico Galáctico Ay, baila mi tumbia, mi tumbia lorana Me quito, me tumba, me quito la ruana Me quito, me tumba, me siento bailando, vamos gozando, puro pero puro Galáctico Yo, baila mi tumbia, mi tumbia, mi tumbia, mi tumbia lorana Me quito, me quito, me quito, me quito, me quito, muero ¡Sabor! Giovanni Pérez Galáctico ¡Vamos, gozando! ¡Vamos, gozando! ¡Ahí! Bienvenidos a la Galáctico Manía ¡Pero mira aquí la más! ¡Sabroso! ¡Sabroso! ¡Y! ¡Cumbia! 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 Los temas exclusivos del profe del sabor ¡Chato! 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 ¡Mex! ¡La Galáctico Manía presente! ¡Hasta dos cámaras, güey! ¡Grabale! 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 ¡Bonito! 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 ¡Oh! ¡El nuevo líder! ¡Grabale! 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 ¡Puro cabeceo! ¡Puro cabeceo! ¡Puro cabeceo! ¡Oh! Qué bonitas luces ingeniero, cómo te luces papá La nueva Lorana, 2023 Sabor, 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 sabor Giovanni Pérez El nuevo líder La cumbia Lorana El chito me tumba, me quita la ruana El chito me tumba, me quita la ruana Sabor, 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 sabor Así se llama La cumbia Lorana, 2023 ¡Ahí! ¡Ah, pero qué pinche temazo! Ya nos acompaña mi chamaco El famoso gorila de Zapa Ya nos acompaña mi chamaco Giovanni Pérez Galáctico Sabroso, sabroso Hasta ahí nada más algo de la cumbia lorana 2023 de los temas